De Jesucristo ven, te quiero conocer, ven que quiero sentir que vives en mí. Ven Jesucristo ven, te quiero conocer, ven que quiero sentir que vives en mí. Y poder encontrar, la fe que yo perdí, en este mundo otro el que no piensa en ti. Ven, 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 la luz de tu camino quiero encontrar. La gente te causó, penas y dolor, y en vez de castigarlo te diste amor. Yo no pienso encontrar, tan solo rosas y luz de sol, tal vez encuentres vida al ser mi peregrinar. Ven, 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 la luz de tu camino quiero encontrar. En ti pienso encontrar, montañas de bondad, mares y ríos de amor para entregar. Ven, 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 demuéstrame tu camino por favor. Ven, 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 la luz de tu camino vendrá. Ven, 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 y tú, y tú me salvarás. Ven, 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 ven Bien, bien, bien.